Música Estamos en la iglesia mayor de Alcañiz con Antonio Navarro, presidente de la Junta Suprema de la Semana Santa y estamos aquí porque se acaba de producir el traspaso de peanas desde la Casa de los Santos hasta el Templo Parroquial y bueno, cuéntanos un poquito que este año además se ha adelantado una semana por la jornada nacional de exaltación del tambor y del bombo Pues así es, esto es como si dijéramos el pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa de este año 2017 Este año, pues por motivos, como bien dices, de las jornadas nacionales que se celebran aquí en Alcañiz hemos adelantado una semana, justo una semana, el traslado de las peanas para que puedan lucir un poco ese fin de semana que esperamos que sea un fin de semana de muchísima gente en la calle y puedan ver un poco también aquí en la iglesia, pues todos los pasos de todas las cofradías de la Semana Santa de Alcañiz Pues estamos con Carmen Serrano, que es la encargada de cuidar al Cristo durante todo el año y cuéntanos un poco, supongo que emocionante, ¿no? Este momento que repetirás durante todos los años Un bitín de emoción, porque oye, yo son 27 años lo que llevo, pero en fin, lo hago con mucha ilusión, me gusta mucho y lo vivo, como lo vivo, pues para mí esto no me hace ningún sacrificio Porque digamos que sentirás una emoción, ¿no? También recuerdos, todo tipo de... Sí, porque además fui hermana de honor y aquello, pues fue un momento que eso no es para explicar, ¿no? Pero en fin, me hace mucha ilusión y no me hace ningún sacrificio, desde luego esa es la realidad, ¿eh? Yo vengo lloviendo, nevando cuando hace falta, pero que no me da ningún sacrificio Este año se ha adelantado una semana más por el tema de las Jornadas Nacionales Supongo que va a ser un escaparate perfecto también para lo que es la Semana Santa y para que la gente pueda ver lo que es la tradición de aquí de Alcañiz Pues sí, la verdad que hay que reconocer que nunca mejor dicho que van a venir muchísimos pueblos de toda España Van a poder disfrutar de enseñar las piezas que tenemos, las figuras que tenemos Y claro, como no, es un honor que lo vean tanta cantidad de gente que pueda venir Nunca mejor dicho, hay que dejar a la iglesia y hay que dejar las penas muy bonitas, muy lucidas para que la gente se lleve un buen recuerdo nuestro Además, hemos pensado también montar unos maniquís con los atuendos de cada una de las cofradías en las capillas que pertenecen a cada cofradía y se van a hacer algunas visitas por aquí por la iglesia y todos los visitantes que vienen de todas las comunidades autónomas podrán disfrutar un poco de una pequeña muestra de lo que es la Semana Santa en Alcañiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!